Ella no tiene que explicarle a nadie más, beba, no tiene novos, quiere vacinar, mama, no tiene nadie, que le estoy diciendo, no, ni tu novo quiere, no, pero no, pero no, beba, ella no tiene que explicarle a nadie más. Ella se dio pa' tu, se hizo la cuña, se lo deciden, y se lo deciden, y se fue así, 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 y se fue así. y 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